Si te han dicho que no vales nada Si te han dicho que eres un error Un tiempo y que no les creo nada Pues te recordaré tu valor Existe la luna y las estrellas Tú vienes de ellas, por eso estás Eres alguien grande, como lo eterno Ardes como el fuego, constante va Pero antes que todo, quiero decirte Arriba ya Y no dejes que el mundo destruya tus sueños No dejes que te quiten tu valor Y no dejes que la gente hiera tu belleza No dejes que algunos te traten tan mal Eres extraordinario Y brillas tanto Que ilumina su oscuridad Eres extraordinario Y brillas tanto Que ilumina su oscuridad Yo te digo que lo vales todo Yo te digo que eres lo mejor Ponte a pie que yo te creo todo Pues ahora sabes tu valor Existe la luna y las estrellas Tú vienes de ellas, por eso estás Eres alguien grande, como lo eterno Ardes como el fuego, constante va Pero antes que todo, quiero decirte Arriba ya Y no dejes que el mundo destruya tus sueños No dejes que te quiten tu valor Y no dejes que la gente hiera tu belleza No dejes que algunos te traten tan mal Eres extraordinario Y brillas tanto Que ilumina su oscuridad Eres extraordinario Y brillas tanto Que ilumina su oscuridad Yo te digo que lo vales todo Yo te digo que eres lo mejor Ponte en pie que yo te creo todo Pues ahora sabes tu valor Amor Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.